Quítate la ropa Haciendo un bendito capricho Porque somos masoquistas Por volver a nuestros días Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio Y solo amame Que si nos coge la noche yo no inventare Una excusa bien tramada y ya me lo creo Y tu de otra mentira y tan idiota que Ay quítate la ropa lentamente Que va a amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Amor Pero a Dani y Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Y así suena Nico Hernández Ay amor Dani Tóquela bonito Tóquela bonito Te aseguro Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio Y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventare Una excusa bien tramada y ya me lo creo Y tu de otra mentira y tan idiota que Ay quítate la ropa lentamente Que va a amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Pero a Dani y Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Ay amor